¡Ey! ¿Qué pasa, mafakas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. La verdad, yo estoy fantásticamente. Pero no sé por qué hoy me he despertado con ganas de expresar mi odio. Y por eso este vídeo. Sí, porque no sé, me he despertado con ganas de deciros cosas sobre mí. Y como ya hice un 50 cosas sobre mí, pues... Hoy voy a hacer 10 cosas que odio. ¡Vamos a empezar! Uy, que me caigo tú. Uno, que llamen al timbre mientras duermo. Porque yo estoy bien tranquilito en mi cama y de repente pican al timbre. Y yo me cago en la leche. ¿Quién diablos es? Porque obviamente tú no esperas a nadie por la mañana. Pero aquí, en esta casa donde vivo ahora, hay un tío muy majo, muy, muy, muy majo, que todas y cada una de las mañanas llama al timbre bien temprano. ¡Para joderte el día! Y yo, claro, muy confiado, digo, pues será algo importante. ¡Pero no! Siempre es el mismo tío, además con una voz asquerosa. ¡Cartero y correo! ¿Me puede abrir, por favor? ¡Yo me cago en tu pu... Es algo que no puedo, de verdad. Porque eso ya me desvela, me desvela ya. Y no puedo volver a dormir. Que alguien le dé una llave a ese hombre, por favor. Que le den una llave, de verdad, comunidad. Si me estáis viendo, dadle una llave. Se la doy yo, bajaré un día. Un día bajaré y le diré, ten, coge mis llaves, tío. Coge mis llaves y métetelas por el culo. Dos. Que me cambien la música. Que me cambien la música, de verdad. O sea, cuando estoy en el coche y pongo yo la música, ¿vale? Estoy escuchando lo que a mí me gusta, tal. De repente, sin previo aviso, cogen y... ¡Pau! A tomar por culo la música. Y pongo yo lo que me sale de las narices. Y no os penséis que van a poner una música buena. No, 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 no. Van a poner música de mierda. Siempre. O sea, yo no sé, es que lo harán a posta. O sea, tendrán un manual del copiloto o del mal amigo. Y te cambian la música y te ponen una música de mierda. ¿O qué pasa? Gente, si estáis viendo que un amigo vuestro está escuchando una canción, no se la cambiéis. No se la cambiéis, de verdad. Además, se crea un momento muy incómodo, ¿vale? A mí esto me pasa. Yo estoy cantando la canción, me cambian la música y me pongo a cantar yo solo. Y es en plan... Me pone muy nervioso. Lo siento. Tres. Esto es algo que me pasa mucho, mucho con mi madre. Mam, si me estás viendo, de verdad, cámbialo. Cámbialo, de verdad, por favor. Y es esa sensación de que estás ya terminando la conversación. Mi madre me llama mucho, aproximadamente unas 77 veces al día. Y es esa sensación de estar hablando por teléfono y tu madre ya dice, bueno, cariño, te quiero ya, tal, no sé qué. Ah, por cierto. Y yo, ah, por cierto, ¿qué? ¿Qué se te ha olvidado? Y no es que se le haya olvidado nada, no. El ah, por cierto, obviamente va a ser un tema repetido que te ha dicho al principio de la conversación. Y se crea un bucle constante, de verdad. Es que no acaba nunca la conversación con mi madre. O sea, es que yo no puedo, de verdad. Y yo, en ese momento, ya entro en el modo vale muy bien. Que es, básicamente, vale, muy bien, muy bien, vale, vale, muy bien, venga, vale. Ah, por cierto, me cago en... Cuatro. La gente interesada. Esto me pasa desde que soy un poco conocido en esto de las redes sociales. Gente que ni siquiera sabía que existía, de repente me envía un mensaje por Facebook. O me envía una solicitud de amistad. O me envía un vídeo para que lo vea y no sé qué. Que yo, o sea, yo, oye, no tengo ningún problema en ver tu vídeo. Pero, oye, si solo me hablas para eso, oye, se te ve un poco el plumero, de verdad, eh. Cinco. Aguantar gente borracha. Es algo que no puedo. De verdad, no puedo. Yo tengo una anécdota de fin de año. Básicamente estaba fuera de la discoteca. Y me encontré con un chaval, oye, que es muy majo. Es del colegio, es un exalumno y tal. Pero estaba borrachísimo. Y al principio todo muy bien. Hombre, ¿qué tal, tío? Todo muy bien, ¿qué tal? Feliz año, tal, qué guay. Pero es que cuando están borrachos, de verdad, se toman unas confianzas como si fueran tu hermano, tu amigo de toda la vida. Y es algo que no puedo, de verdad, no puedo. Te tocan, se acercan, te abrazan, te empiezan a tocar, sin querer te tiran la copa. Es, es, de verdad, o sea, no puedo con la gente borracha. Y lo peor de esta gente, de verdad, es que cuando se te acercan a hablar, porque, claro, ellos están con el piiii de este de la música, porque ya llevan tres horas de fiesta. Pues se acercan a hablar contigo en plan aquí. Y la peste, la peste que le echa el aliento no es ni normal. O sea, de verdad, parece que todo el vertedero del país, o sea, toda la basura del país se ha reunido en esa boca. De verdad, o sea, es que no puedo. Y no me hables aquí, por favor, es que, no puedo. No puedo, es que me da asco nada más de pensarlo de verdad. Seis. Imaginaos, te acabas de despertar, coges tu bol de cereales, te echas los cereales y vas a la nevera con toda la ilusión del mundo y no hay leche fría. Odio que no haya leche fría en la nevera. No, claro, aquí pensaréis, bueno, se ha acabado la leche. No, no, no. O sea, alguien se ha terminado la leche y no ha rellenado la leche. Y no hay leche fría en la nevera. Y yo me tengo que tomar la leche tibia. O sea, de verdad, de verdad, ¿por qué, señor? ¿Por qué me pones estas trabas en la vida? ¿Por qué estas dificultades? Siete. Que me hablen mientras veo una peli o una serie. Aquí hay que especificar. Que me hablen mientras estoy viendo una peli o una serie así de, oye, ¿has visto no sé qué? No me importa, no pasa nada, porque es un momento. El problema viene cuando estás viendo, estás sumergido en la serie o en la película, en el argumento, estás ahí 100%, pum, pum. Y de repente te empiezan a contar su vida. Porque, oye, tío, ¿no estás viendo que estoy viendo una serie? De verdad, o sea, estoy intentando enterarme del argumento, de verdad. Por favor, están a punto de matar al puto tío y yo no quiero escuchar tu mierda de vida. Que yo estoy encantado que se apoyen en mí para contarme sus problemas. No pasa nada, pero de verdad, respeta que estoy viendo una película. O sea, si estoy viendo algo, por favor, no me molestes, espérate a que acabe. Además, es que yo no sé qué, o sea, es que lo hacen, lo hacen yo creo que para tocarte los cojones. Porque siempre lo hacen cuando queda, cuando está el desenlace, la mejor parte. Cuando ya está a punto de ocurrir todo, pues cogen, pum, y te sueltan ahí toda la mierda. Y ya, pues tienes que parar, a ver, cuenta. Y entras otra vez en el vale muy bien. Sí, vale, muy bien, sí, sí, ah, ¿qué me dices? No puede ser. ¡Ocho! ¡Ocho cosas! Bueno, bueno, fuera. No encontrar las cosas. Mira, cuando yo, esto es un problema mío, no encuentro las cosas. Yo no sé qué pasa, nunca me acuerdo de dónde dejo las cosas, ¿vale? Y siempre, cuando intento salir de casa, siempre llego tarde a los sitios porque no encuentro las cosas. De verdad, no sé dónde he dejado las llaves. Cuando salgo de casa digo, hostia, que me he dejado no sé qué, tengo que volver. Es un follón, o sea, de verdad, mira, Antón, cuando vayas a salir de casa, mira este vídeo, ¿vale? Y dices, ve, eres gilipollas. ¡Nueve! Que hablen mal de mis amigos. Es algo que no puedo, o sea, tanto como si es un amigo que me va a poner verde a otro amigo, o que, o como si es alguien que va a hablar mal de mi amigo. O sea, de verdad, tío, o sea, estás hablando mal de un amigo mío. ¿Qué te crees? ¿Que te voy a dar la razón? O sea, jamás. Primero le preguntaré a mi amigo, le diré, oye, escucha, ¿pasa algo con esto? Mira, hay cosas intocables en mi vida. Una es mi familia y otras son mis amigos. O sea, no te metas con mis amigos jamás. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Tien! Los celos. Pero no unos celos cualquiera. ¡No! Sino esos celos que hacen que te explote la cabeza de una forma increíble. Porque hay celos normales, o sea, yo, pues oye, yo tengo celos a veces, sí. Tengo celos en plan, considero que si tu pareja te provoca celos, significa que es importante para ti, obviamente. Si no, sería como, me la suda. Pero es que hay celos que no se pueden aguantar, de verdad. Como por ejemplo, le has dado like a la foto de esta chica. ¿Quién es? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? Es eso, ¿no? Por eso le das like. Me gusta la foto. ¿Y a mí por qué no me das like? Te he dado 700 likes. De verdad, esos celos, no puedo con ellos. No puedo. ¡No! Oye, me he quedado un poco más a gusto, la verdad. Sí. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Gracias por dejar desahogarme con vosotros. Espero que me conozcáis ahora una pizquita mejor. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues... ¡Pum! ¡Like! ¡Waa! Y haz muy fuerte al vídeo, en plan... ¡Pum! 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 Como solo vosotros, sabéis. Y nada, dejadme abajo en comentarios si vosotros también coincidís en estas cosas que yo odio. Y si no, dejadme, pues, lo que vosotros odiáis. ¿Qué es lo que más odiáis en la vida? En la vida, en vuestro top de odio absoluto. Y nada, oye, si no estás suscrito, pues suscríbete, ¿sabes? Le puedes dar a este botoncito de aquí y ya, pues a partir de ahora verás todos mis vídeos. Y si no te salen, oye, no olvidéis darle a la campanita de abajo, ¿vale? Porque es que YouTube se le va un poco la cabeza, ¿sabes? Darle a la campanita de abajo, activar notificaciones y os avisará YouTube de todos mis vídeos. En fin, chicos, ¡un beso, no, ¿o qué? ¡Yeeha!